¡Suscríbete al canal! ¿Me quieres ganar? Al visitar tu saludito por la puerta te puedo inspirar Te puedo inspirar Y es un camino muy recto Ya saben que en realidad yo siempre lo hago perfecto Dice que tiene talento Pero creo que lo que es talento es tu intelecto Ya lo siento, sempito no eres, llamo a pico de burla Camino recto, puta, tu camino está lleno de curvas Así no ha quedado, lo siento, tío Me están haciendo así, tú no eres un MC de mierda, no Lo gano yo, sí Es verdad, cabrón, mi camino está lleno de curvas Pero ves mi paisaje, te haces un masaje y te masturbas Todo esto os digo Anda ya, relaja No grites tanto que contigo no me hago ni una paja Lo siento, tío Me parece insignificante Me hago una paja y tú te lo haces Con tu madre delante Sin agárrate delante Mi rebe se compara Me masturbo Agáchate, puta, que todo esto es la cara Voy a decir una cosa Mi madre está muerta Y con esa mierda que has dicho Venga, vete por la puerta Con mi madre delante Es el adelante de su tumba Claro, si no te acabas la fallecita Ya hay una visada No sabía que tú te vas a estar muerta Pero la vas a acompañar Así te quedas respeto Si vas completo Lo siento, madre de ahí Te muestro respeto Atamba por culo a esta mierda de rivales La voy a acompañar Y este se va a ir con pañales Atamba por culo Que todo el mundo te está diciendo que te vayas ¡Hace falta las señales! ¡Hace falta las señales! Y como ahorita parece que necesitas Cuidados especiales Así me queda lo siento, tío Ya los pongo La española es puta Y yo la polla, te la pongo Es verdad, cabrón No necesito cuidados especiales Con mi rap te hago visitar cosas espaciales No puedes joder conmigo Porque lo bueno se comparte Y los míos son parte de artes marciales Lo siento, no es un color sucia Tengo la tecnología de los satélites de Rusia ¡Hace mal por culo! ¡Hablas del post y puta! ¡Yo soy la masa! Su tecnología no es de Rusia ¡Va bien creo que estoy a los que aplaudimiento de Murcia! ¡Se quieren, se quieren, se quieren!